El municipio de Osorno invita a la comunidad a asistir este viernes 7 a la presentación gratuita que ofrecerá en Osorno el reconocido Ballet de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, evento que se va a realizar en el Gimnasio Monumental María Gallardo y que es organizado en conjunto con la Escuela de Ballet María Elena Choich. Se trata de una actividad inédita en la zona que contempla la actuación de bailarines principales de primer nivel. En total, 40 artistas en escena que brindarán a las 19.30 horas una espectacular muestra de danza clásica y contemporánea con una duración estimada de 1 hora y 15 minutos. Por ello, esperamos que los vecinos de Osorno acudan masivamente a este evento pensado precisamente para que la comunidad disfrute de un espectáculo de envergadura sin costo alguno porque creemos que el acceso a la cultura debe ser para todas las personas sin distinción de ningún tipo, indicó al respecto el alcalde Jaime Bertín. Cabe destacar que en esta actividad, inserta dentro de los 50 años que cumple la Escuela de Ballet María Elena Choich, se va a brindar también un reconocimiento a esta destacada bailarina Osornina por su aporte al desarrollo de la cultura en nuestro país.